Muy buenas tardes amigos y amigas los que nos van a ver Hoy aquí estamos realizándoles otro video más Hoy aquí venimos a componer un cerco Ahí está Mayra Hola amigos, bendiciones a todos los que nos van a ver Pues gracias mis queridos amigos por ver nuestros videos Bendiciones a todos los que nos van a ver Y pues mil disculpas verdad si no estamos subiendo muchos videos Porque si se dan cuenta mis queridos amigos pues nosotros trabajamos a diario en las mañanas Y por ese motivo pues tiempo es lo que nos ha quedado verdad Y como les repetimos verdad no podemos grabar lo mismo, lo mismo va Pues hoy estamos acá porque vamos a quitar todo este alambre Y vamos a arreglar todo el cerco verdad Todo lo que no tiene cerco Porque ya ahorita pues ya tenemos el invierno como decimos acá en Guatemala Ya tenemos el invierno encima Y pues este ya tenemos los postes Se los vamos a mostrar Ya tenemos el alambre también Vamos a poner alambre de acá para acá Vamos a arreglar todo lo que es el terminito Porque si se dan cuenta fíjense que el alambre pues ya no sirve Entonces nosotros dijimos de que lo vamos a quitar todo va Porque todo esto ya no sirve va Y vamos a poner este alambre nuevo Entonces hoy vamos a limpiar desde aquí para allá Hasta allá va Hasta allá Vamos a postear para que todo pues vaya a quedar bonito Y si se dan cuenta miren cuando una casa está así abandonada Pues que no se limpia por muchos días Miren como queda aquí lleno de basura Ajá Es muy importante de verdad cuando una persona pues vive Porque mantiene limpio Bueno que la señora la que vivía aquí pues mantenía como dijo más o menos va Porque solo limpiaba casi solo ahí enfrente donde ella vivía va Ajá Así es de que nosotros los invitamos amigos para que ustedes nos apoyen y siempre vean nuestros videos Y para los que no se han suscrito a nuestro canal verdad amigos pues gracias bendiciones mis queridos amigos Nos sentimos muy felices verdad al ver que ustedes nos comentan y siempre verdad nos están motivando para seguir adelante verdad Y yo les agradezco mucho y pues vamos a continuar mis queridos amigos Gracias gracias de verdad de corazón se los decimos muchas gracias por ver nuestros videos Así es de que vamos a continuar porque ya se nos está haciendo un poco como dijo más tarde la hora verdad mis queridos amigos Ajá Así es de que vamos a limpiar hoy para dejar libre el cerco va porque para que pongan el poste va Y no vaya a estar afectando a la hora de poner el alambre va Ajá Como dicen va nosotros pues le hacemos aquí como dijo todo tipo de trabajo va porque Si no Está fregado va Si Como dijo aquí en Guatemala va nos gusta trabajar Para Para ayudar al hombre va mis amigos Y pues hoy vamos a trabajar acá para poder quitar el alambre ¿Cómo te sentiste Alisa? Ay muy feliz ¿Así? Por otro día más que nos regala Dios Y por de nuevo hacer otro nuevo video Si Y pues ahí nuestro amigo Selvin ahí está como dijo recuperando a su madre pues A ver que dice Diosito va mis queridos amigos Saludos ahí a todos los que nos van a ver Gracias por su apoyo Saludos y bendiciones ahí a nuestra querida amiga Matode también que cumplió años Y pues no la saludamos pero aquí la saludamos en este video Tarde pues Como dijo aunque sea un poquito tarde verdad pero Como dijo lo importante es la El detalle Si exacto ajá Así que le agradecemos mucho a nuestra amiga Matode por ver nuestros videos Bendiciones en su cumpleaños Que se la haya pasado como dijo muy feliz Y que Dios le dé muchos años más de vida Saludos a Ana López, Katy Rodríguez Almita también Saludos a Alma Molina También a doña Marta 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 Morales Marta Morales Es que vieran que como me cuesta respirar Y pues a todas mis lindas suscriptoras verdad que nos apoyan También a todos mis lindos suscriptores también Senón Senón de Centenario, Mundo Perdido Gracias ahí a Miguel Mejía también Ángel Javier El de Poca Sangre también DJs adcriptos Muchas gracias Ahí sí que usted también nos apoyan grandemente Y pues Osmil Lucero también Gracias mi querido amigo Rancho Licernillo de Juan López Bendiciones mi querido amigo Así es de que todos Todos esos lindos suscriptores que nos apoyan Pues mil bendiciones mis queridos amigos Sí Bueno amigos pues ahí ya van Casi quitando el alambre Ya casi Ya quitamos el resto de ahí Hasta allá ya lo quitamos Hasta el otro cerco ya lo quitamos Más o menos ya barré ahí Sí ya solo nos queda esta parte de aquí Pero ahí lo vamos quitando poco a poco Miren lo que ya quitamos Ya quitamos bastante Es bastante el alambre Como ese ya Ya no sirve Ya está podrido Ajá Entonces Toda vez que el alambre se cayó Porque las personas que han vivido acá No han arreglado el terreno pues Se les da no de ir Y no componen va Entonces quiera que no Ya el alambre pues ya Ya se cubrió Verdad amigos Entonces Por eso es de que vamos a A limpiar va Para Volver a A poner los postes Y volver a A poner alambre va Entonces aquí ya tenemos los postes amigos Aquí nos va a sacar Elisa Ay Ahí va Estos son los postes que se van a poner Solo que O sea Son muy ¿Qué? Son Son pocos los postes va Son que Tres, seis Son como diez postes Nada más Los que se compraron va Esto es lo que se va a poner ahí Pero como todavía tenemos este árbol Este que está aquí Miren No sé si lo van a ver Pero este árbol es el que vamos a botar Como lo que quieran Porque este es el que le vamos a sacar Este Los postes Le vamos a sacar a este Y por el humo Ya se miren un poquito Y está este otro también Que le vamos a sacar El poste también Así que se ve Porque como este no es ningún árbol De que da fruto Ajá Solo a este Este sí Porque este es un palo de cacao Con que se hace el chocolate Ajá Este es un árbol de cacao Pues Este ya dio fruta Ya dio fruta ya pues Pero como uno aquí pues no cuida va Entonces Las personas lo vienen a bajar la fruta Aprovecha Siempre es así va Ay miren ahí hay unos chiquititos ve Si es que están dando chiquitos Porque ese ya la flor Vean Vean que bonito Ajá Así es de que Ahí amigos vamos a seguir compartiéndoles Verdad El video Donde vamos a seguir arreglando Hasta allá La otra esquina Y pues Ahí vamos a continuar Si Se está acostando verdad Porque no trajimos ni guantes Ajá Se está quitando el alambre va Y disculpen ahí Se mueve un poco la cámara Pero como que a Elisa Le tiembla un poco la mano Miro yo Entonces No, no, no Se mueve para allá Y para acá va Porque como Quiera que no Uno mueve las manos va Entonces para Para hacer el El grabar va Entonces Por ese motivo es de que Mil disculpas ahí amigos Perdonen Por Por la mala expresión Dijo de que se mueve un poco La cámara va amigos Así es de que Vamos a continuar Vamos a seguir Quitando el alambre amigos Bueno amigos Pues aquí ya estamos continuando Pues nos agarró la lluvia de nuevo Ay sí amigos Pues ya Ya se terminamos Ya de De juntar toda el alambre Ya es poco lo que nos queda Va Y pues esperamos Dios Que Que demos ayuda Para seguir adelante Pues mañana Continuamos Va Poniendo el Poniendo el alambre ¿Verdad? Ajá Como no habíamos almorzado Almorzamos acá Y empezamos Cuajilotos Comimos amigos Miren Las chetas Estamos profesionando Aquí Vamos a pasar el agua Allá abajo De la lluvia Ajá Bueno amigos Ya nos agarró el agua Ay sí Nos mojamos Y elisa Se mojó también Ajá Ahí pueden ver Se vino el agua Y pues ya no terminamos Ya de terminar De arreglar ahí Porque como Puesta estar Arrancando el alambre Porque como tiene Tiene laña Entonces Este Hay que estarle Quitando la laña A los A los palos Va Y quitando también Todo el alambre Va Que está todo oxidado Que ya no sirve Lo quitamos Porque como se va a colocar Nuevos postes Y nuevo alambre Va Pero gracias a Dios Amigos Este Nos dejó hacer Un poco el agua Y aquí estamos Todo el alambre Del cerco Y pues primeramente Dios Vamos a continuar Verdad Otro día Lo vamos a quitar Porque ya los postes Pues ya están listos Para ponerlos Y ahí miren Está fuerte La lluvia Ahí tenemos Estefanía Hola amigas Estefanía Ahí se está comiendo Un cuajillote Miren amigos No sé si lo conocen Hace un poquito Por acá Miren Es un cuajillote Sí se ve Verdad Sí Este es un cuajillote Es una fruta Verdad Que nosotros Acá la comemos Y se puede comer Asada ¿De qué está Lo hemos comido Así asada Con sal Muy sabrosa Por cierto Ahí está Elín también Hola amigas Yo me vine A comer A la ventilla Se vino A elín también Con la presión Sacando Verdad Mira Nos quedamos aquí Verdad Porque Esa casita No tiene lámina Pero muy chiquita Donde estamos Sí Porque Elisa Topa Ahí Mira Sí Muy chiquita Elisa Bien grande Topa Estoy topando Gracias amigos Ahí por vernos Y pues Les agradezco Mucho Y yo espero En Dios Que ustedes Pues Se sientan Muy bien En ver mis videos Nosotros les compartimos Algo que hacemos Como dijo Verdad Algo que Que sí pues Es real Y algo que nosotros Hacemos Cuando pues A veces tenemos Un poquito de tiempo Venimos a limpiar acá Solo que como ahorita No hemos tenido tiempo No habíamos venido a limpiar acá Pero miren Ajá Hay demasiada basura Hay bastante Y tenemos que hacer Una nueva limpieza Porque sí Como ya teníamos días Valida Ajá Y no habíamos venido Entonces por ese motivo Eh Fue la La basura Va Se 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 juntó bastante Pero ahí Gracias amigos Bendiciones a todos Los que nos van a ver Mis queridos Amiguitas Y Esperando en Dios Que Ustedes se encuentren Bien En casita También Un saludo especial También A nuestro amigo Misael López Pues Usted también Se encuentra un poquito Como dijo Quebrantado de salud Y pues Gracias amigos Y esperamos que les haya gustado Este video Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós amigos Adiós